ok amigos te gustaría saber cómo descargar aplicaciones en tu smart tv quédate a ver este vídeo porque comenzamos lo primero que vamos a hacer es nos vamos a dirigir a esta parte como pueden ver a dónde está la casita en nuestro control como pueden ver aquí hay una parte donde se encuentra la parte de ajustes y de todo están todas las aplicaciones que se encuentran instaladas en nuestra tv vamos a buscar la opción estas son todas las que yo he descargado pero aquí si ustedes quieren buscar una van a ir donde dice play store le dan clic aquí y nos va a mandar directamente a la tienda de aplicaciones como pueden ver aquí y vamos a buscar la aplicación que más nos guste como pueden ver aquí van a buscar si ustedes les gustan los deportes y tick tock facebook youtube muchas cosas aquí que pueden descargar en su smart tv en este caso juegos también pueden descargar radio canales de deporte aplicaciones entretenimiento como pueden ver aquí y si ustedes quieren buscar alguna aplicación especial van a irse a la parte superior y vamos a donde dice buscar y ya pueden escribir el tipo de aplicación que ustedes pueden buscar en este caso vamos a escribir facebook 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 y como pueden ver y como pueden ver tengo instalada pero me manda a las aplicaciones que por ejemplo el disney youtube también la podemos instalar y infinidad de aplicaciones amigos que nosotros podemos descargar yo no voy a descargar ni una porque no me hace falta la verdad spotify yo quería solo decirles donde se encuentran y cómo descargarlas a qué parte irse para poder este descargar en este caso porque si ustedes quieren descargar spotify le dan aquí te dice abrir yo la tengo instalada yo la tengo instalada dice desinstalar voy para atrás si si quieres descargar esta para hacer videollamadas twitch y muchas más como pueden ver pueden encontrar cualquier tipo de aplicaciones en su smart tv muy fácil y muy sencillo ok espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye